¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero me fui dando cuenta de que no estaba explotando al máximo mis cualidades. Estaba desaprovechando mi capacidad de crear mundos fantásticos. De crear situaciones dramáticas. O crear realidades muy reales. Y ahora dime, ¿sabrá sacarle partido a mis habilidades? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!